Y son ellos, me falta una, me falta la mujer de Pim Pau. Acá tengo, miren, el de la guitarra es de Brasil, se llama Casio. Y el de la pandereta se llama Lucho. Y le dicen, y el apellido es Miloco. Y estás con el tema de acá en Córdoba que todos le decimos, ¿Cómo andás Miloco? ¿Todo bien? ¿Cómo andas amigo? Todo bien, acá ya me siento como en casa que todo el mundo me dice Miloco. Claro, vos sos famoso acá en Córdoba. Es como un llamado popular, ¿no? Y el amigo Casio, hola Casio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo voy a hacer una cosa. Más de una tarea de home office en los últimos dos años de pandemia tuvieron los acordes de ustedes, ¿puede ser? Estuvimos ahí acompañándonos, estuvimos acompañándonos. Ha llegado así por las redes, las familias, ¿no? Como acompañando a los niños y las niñas en sus casas en todo el periodo de pandemia. ¿Qué tema, no? ¿Se lo imaginaban? No, obviamente que no imaginábamos la pandemia. Tendríamos este... Altos poderes. Altos poderes. Pero sí pensábamos desde un inicio, que cuando empezamos Pimpau en YouTube, así empezó Pimpau en el 2014, pensando en acompañar a las familias desde las pantallas como una herramienta, no como un fin, sino como una herramienta que uno pueda, que el contenido pudiera traspasar la pantalla y invitar al encuentro con el otro, al reencuentro con el cuerpo. Y lo que pasó con la pandemia, en realidad, potenció esa búsqueda del proyecto, que sí, eso fue una sorpresa porque no llegó así de todo el país y de todos los países, porque la pandemia afectó a las familias en todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿ustedes son artistas, educadores, músicos, actores? ¿Cómo te definís o cómo definís al Grupo Casio? Es esa amálgama ahí que mencionas, como... Tanto desde... Soy brasileño, ¿eh? Desde... Hay que aflojar la... Desde nuestro recorrido personal como artistas, educadores, en fin, vinculados al arte, y desde el proyecto, el concepto es integrar lenguajes artísticos. Entonces, de alguna manera, al pensar material y contenido para las infancias, nos encontramos con una integralidad, ¿no? De lenguajes artísticos que, en lo personal y dentro del proyecto, navegamos y atravesamos a través del recurso lúdico, ¿no? Del juego. Vos de chico, de crianza, como le dicen, que me encanta la palabra como le dicen a los niños en Brasil, de crianza, ¿aprendías así interactuando con el arte, con la música? Sí, sí, sí. Con... En la crianza, ¿no? Cuando uno es crianza, eso todo está integrado, ¿no? Uno no está diciendo, ahora estoy cantando, ahora estoy tocando un instrumento, ahora estoy bailando, uno está en todo, ¿no? Todo es parte de ese vivir, ¿no? Y de esa vivencia que después uno la nombra como juego. Pero en ese momento, es la vida misma, ¿no? Que está atravesada por la exploración y desde el juego. Pero curiosamente, una cosita más que me viene a la cabeza con tu pregunta, es que creo que una de las cosas que nos encuentra a Casio, a Eva y a mí, que los tres venimos de familias donde el arte está presente y la educación. Entonces, como eso estuvo desde los primeros años, ¿viste? Vamos a hacer una cosa, Ale, Fede, porque yo me imagino los grupos de segundo, tercero, cuarto grado, diciendo, che, están los de la tarea, ahí en el docen seguimos. Yo soy de esas. Las seños que le están avisando, seños, ahí están los del video, los de ping-pong. ¿Hacemos algo de música? Lo que quieran. Vale. Vamos. Y en todo el norte, Coati, corre pa'l río, el yacare no se mueve, y el yurumí, quizá la vieja charara, en la tatuara se apura el cururú. ¿A dónde vas? ¿Qué haces, no, pobre, tal? Al acecho que me echa guarete. Chacaré, cururú, jarara, jacaré, cururú, jarara, jurumí, eo, leio, leio, laia, laia, leio, leio, laia, y el yacare no se mueve, y el yurumí, quizá la vieja charara, en la tatuara se apura el cururú. ¿A dónde vas? ¿Qué haces, no, pobre, tal? Al acecho. Están viendo ping-pong, chicos. Está todo el grupo de padres, seguimos activo, diciendo, mirá quiénes están. Ale, Fede, Nolo, si me quieren traerle una pregunta, nos van a escuchar, estamos en el Teatro Real. Recién acaban de entrar, ellos están fascinados cuando lo vieron al teatro, y hicieron así, acá van a estar, acá van a estar el fin de semana. Es que es precioso, Freddy. Es precioso el lugar y es precioso lo que ellos hacen. Como vos decías, soy de las mamás que trabajó con sus videos y con sus canciones durante la pandemia. Ellos lo saben. Y quiero quedarme con algo que contó recién mi loco, que decía que hay una historia de docentes. Hay como un hilo conductor ahí en relación a la educación, y quizás eso le da sentido a las canciones y a lo que hacen, que quieren ir hacia el juego, hacia lo lúdico, más allá de específicamente las canciones. Yo escuché... A ver, Ale, se entrecortó un poco, pero cómo va ese hilo de que va llevando lo educativo, lo de ustedes como docentes, a través de una canción, y que también funcione. Ale, decime si es lo que querías preguntar. Perfecto, Freddy, perfecto. Porque por ahí te estoy acomodando la pregunta. ¿Cómo algo ese artista, ese docente, llega a darle algo que también le sirva a los chicos, que no se lo entretenga? Mirá, principalmente tiene que ver, creo, con que Pimpau nace en el aula. Nace en el aula, nos conocimos ejerciendo la docencia, puntualmente en nivel inicial, más allá de que cada uno venía en recorrido con primario, con nivel primario, con secundario, inclusive, en recreación, pero nos conocimos en el inicial, y nace en el aula justamente atendiendo las demandas y escuchando las propuestas de los grupos también. Entonces, en realidad, la voz de esos grupos con los que trabajábamos es la que nos llevó a buscar recursos, herramientas, a desarrollar, a recrear. Entonces, podríamos decir que nace de la voz de niñas y niños el proyecto. Hermoso. Freddy. Aprobé la pregunta. Sí. La respuesta está súper aprobada. Como siempre, te sacaste un desfelicitado. Sobresaliente. Y les vamos a hacer la pregunta que todos los papás nos hacemos, a ver si ellos nos ayudan, porque a ellos los vemos a través de las pantallas. Pero es una discusión, las pantallas. Y es una forma de acercarnos también. ¿Cómo nos manejamos con eso? ¿Cómo se llevan ellos con las redes? La pantalla, los chicos. Yo soy como el subtítulo. Yo voy acá. ¿Cómo? ¿Qué es la relación, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va? Te vamos escuchando, Ale. Te estamos escuchando. Son muy genios. No, bueno, esto que le comentábamos también al principio, que para nosotros siempre veíamos la importancia que estaban teniendo las redes a través de las pantallas, las pantallas a través de las redes. En la vida social. Y que eso impactaba y se reflejaba en la infancia. Y que justamente, sabiendo que eso era parte de una nueva reconfiguración de los vínculos, de los vínculos humanos y también de la relación con los posibles juegos que están constantemente en transformación por las nuevas tecnologías, lo que nos planteábamos era cómo trabajar, tomar eso a favor, ¿no? Cómo poder tomar las pantallas y las tecnologías como una herramienta. Entonces, pero en realidad, cuando uno ve un video de PINPAU, la propuesta que está detrás de eso tiene que ver con elementos ancestrales como el ritmo, como el cuerpo, como la música, como el encuentro, los juegos corporales, los juegos de palmas, que uno también puede pensar en el desarrollo del lenguaje musical como uno de los primeros desarrollos tecnológicos humanizantes, ¿no? Como un código, como decodificar la música. Entonces, trabajar desde las tecnologías ancestrales, si se quiere, al lenguaje o al tambor o los instrumentos, como una tecnología ancestral con las nuevas tecnologías que atraviesan parte de la búsqueda de la humanidad también, ¿no? Bueno, Lucho, Casio, Freddy, ¿podemos cerrar esta previa el show de PINPAU en el Teatro Real con un poquito más de música? ¿Se puede? Nos vamos con música, falta una, falta Eva, ¿no? Eva es tu pareja y mi loco acá, el hijo de ojos claro que tiene... Adoptivo, el hijo de adoptivo. Estoy esperando la ciudadanía brasileña. Perfecto, chicos, lo dejo con música. Éxito. Gracias. Este fin de semana van a estar, aparte de estar en el real, en el espectáculo, los chicos van a dar capacitaciones para docentes. Así que los invitamos a todos los docentes que todavía no los conocen, que los sigan en sus redes, porque encima suenan espectacular. Acá están, PINPAU en el real. Vamos a bailar en la casa, una cumbia, ¿eh? Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito. Y los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos. Piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu. Palma, 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 en la casa, che, que seguimos. Mi mascota es una gallina, mi mascota es una gallina, y la gallina con lo pojito, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu. Cumbia! Mi mascota es una lechuza, mi mascota es una lechuza, y la lechuza, la gallina con lo pojito, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu. Muy talentoso, los ping-pong, eh